Te esperamos, por supuesto, a la vuelta. Muchas gracias. Y vamos a, de alguna manera, homenajearte. Está la comparsa Valores. ¡Guau! ¡Qué bueno! Algunos de los cuales te acompañaron en ocasión de Río de la Plata. Entonces nos vamos con ese candombe tan querido por vos. A ritmo de candombe. ¡Muchas gracias! Vamos con Natalia Oreiro. Mañana a las 8 vuelve Desayunos Informales. ¡Guapa! ¡Muchas gracias! ¡Epa! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!